Un video subido recientemente por el canal polaco de YouTube Gorilla Hot Tortilla 9194 ha captado la imaginación y el miedo de los espectadores de todo el mundo. Conocido por sus videos de exploración urbana, la última oferta del canal toma un giro escalofriante durante una expedición en una parte remota de la naturaleza polaca. El video comienza con el youtuber navegando por un denso bosque hasta llegar a una casa antigua abandonada. El entorno en sí es inquietante. Las paredes deterioradas y la vegetación cubierta de maleza crean un telón de fondo que parece sacado de una película de terror. Sin embargo, el verdadero escalofrío llega cuando la cámara capta algo completamente inesperado. ¡Vamos! Viendo eso nuevamente Mientras el youtuber mueve la cámara hacia el techo de la casa, aparece una figura deslizándose por el techo en un movimiento inquietante y antinatural El movimiento es tan extraño y rápido que apenas se nota a velocidad normal Pero cuando el metraje se ralentiza y se acerca, la figura se vuelve inequivocamente clara La misteriosa figura en el techo lo persigue, lo que obliga al youtuber a retirarse apresuradamente de la propiedad La persecución es frenética, con imágenes en la cámara temblorosa que intensifican la sensación de urgencia y miedo Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué crees tú que pasó aquí? ¿Acaso este youtuber logró captar a una entidad paranormal? ¿O será algo más mundano? ¡Suscríbete! 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 Curiosamente, a medida de que se mueve, parece liberar objetos más pequeños igualmente brillantes. Este último metraje capturado en México, presenta una nueva pieza del rompecabezas para los entusiastas como para los escépticos de la comunidad OVNI. El OVNI naranja y su comportamiento evocan una sensación de asombro y curiosidad sobre sus orígenes e intenciones. Las teorías sobre las imágenes varían ampliamente, y algunos espectadores sugieren que podría ser una evidencia de actividad extraterrestre, o tal vez tecnología militar no revelada que se está probando. Otros, sin embargo, proponen explicaciones más convencionales, como fenómenos atmosféricos o algún dron. Pero, ¿qué crees que está pasando aquí? Házame saber tus teorías en los comentarios. El siguiente material fue subido por un grupo de amigos quienes alquilaron una de las casas más embrujadas de toda Texas. Se cuenta que esta propiedad tiene un alto historial de fenómenos paranormales. Durante su estadía nocturna, los visitantes encontraron una actividad bastante extraña, captada vívidamente por una de las cámaras de seguridad de la propiedad. En un clip inquietante, se ve a una mujer llamada Victoria acostada en la cama. Esta está navegando en su teléfono. Cuando de repente, sucede esto... Hey, everybody, this is Kathy at the Haunted Hill House, Mineral Wells, Texas. We've got the group gone, and now it's quiet, so we can focus on what happened here. This was at 2.15 a.m. in Jacob's room. This happened last night, early this morning, and I've got it zoomed in to where we can see her getting pulled off the bed. So watch carefully, and you'll see her getting yanked. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall, and then they ran out. We're going to rewind that, and we're going to show you in regular screen. At 2.15 a.m. 41. You're like, where'd she go? He just looks over, and she's gone. You're like, where'd she go? Sir. De la nada, la sacan con fuerza de la cama. El grupo sale corriendo de la habitación, confundidos y aterrorizados. Más tarde, hacia las 3 de la mañana, un hombre llamado Drew regresa al dormitorio para llegar al fondo de lo sucedido. Mientras están en la habitación, se burla de uno de los supuestos espíritus, diciéndole que debería meterse con él y no con una mujer. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. All right, let's see if we can get it to 3.14. All right, so we're going to watch them come in the room. Here they are. All right, let's pause it before it gets to that point. Pause it. All right, so this is going to happen at 3.14. Drew is the guy right here in the white. All right, so he's in here kind of provoking, saying you want to pick on a girl, pick on me. Did you see he got pushed? I don't know if I'll be able to zoom in on that one. We'll try. That's where, is that, did you get pushed? No, it's right here. All right, so I'm going to try to zoom in in this area. To see if we can see Drew get pushed. That's right. All right, there we go. Let's rewind it a little bit so we can see again. Drew was pushed violently while trying to provoke a one of the spirits, but the things become even more strange. As soon as the group comes back to the room, the camera captures more activity. Viendo eso más de cerca, la puerta se cierra de golpe. Pero si haces zoom, puedes ver la manija de la puerta moviéndose, como si alguien la estuviese cerrando desde el interior de la habitación. Estos eventos se suman a una larga lista de fenómenos paranormales de otros visitantes anteriores. ¿Qué crees que haya pasado acá? ¿Será un verdadero encuentro con un espíritu del hotel? ¿Qué piensas tú? La siguiente publicación es una especie de leyenda de internet y nadie parece conocer su fuente original. Pero la historia detrás de la imagen, y la imagen en sí, es más que suficiente para provocar escalofríos. Cuenta la historia que durante años este niño le dijo a su mamá que tenía una amiga imaginaria. Él la llamaría la amiga del cuello roto y jugaban juntos. Crecía dibujándola y contándole sus historias sobre sus aventuras juntos. Aquí tenemos uno de los dibujos que este niño realizó. Los padres, aunque molestos, no pensaron mucho en ello hasta que miraron algunas fotografías viejas familiares. Se encontraron una fotografía del niño cuando era bebé y vieron algo realmente espeluznante. Si comparamos el dibujo con la fotografía antigua del niño. Las imágenes son similares. La imagen ha provocado una amplia discusión y especulación en línea. Muchos comentaristas expresaron tanto fascinación como miedo. A pesar de numerosos debates, no han sugerido ninguna explicación racional. Para desacreditar la autenticidad de la fotografía, dejándolo como un misterio genuino sin explicación. Lo que estás por ver es realmente aterrador. Esto es terror en la vida real. En septiembre de 2013, el propietario de la vivienda, Rainey Chuyler, experimentó un incidente inusual que desde entonces ha dejado a muchos desconcertados y nerviosos. Capturado por la cámara de seguridad de su casa, esas escalofriantes imágenes representan una escena sacada directamente de una película de terror. Aparentemente, perdida y desorientada, la mujer deambula sin rumbo por la propiedad de Chuyler, ubicada en una remota montaña lejos de las carreteras principales y de los vecinos. Durante más de 20 minutos, la mujer parece buscar algo, pero continuamente parece olvidar su propósito o ubicación. El dueño de la casa sabe que esa noche era fría y húmeda. No son las condiciones ideales para pagar solo por el bosque a altas horas de la noche. Más desconcertante es, más adelante en el segundo 41 del video, se puede ver a la mujer ahora más de cerca de la cámara, agarrándose el brazo como si estuviese herida. Pero, pese a su aparente angustia, no busca ayuda del dueño de la casa. Chuyler, alarmado y desconcertado por las imágenes publicadas en línea, provocó una a una de especulaciones y preocupaciones. La identidad y las intenciones de la mujer siguen siendo un misterio que genera multitud de preguntas sin respuestas. ¿Estaba herida o perdida? Si es así, ¿por qué no pidió ayuda? Sin más información, puede que estas preguntas no encuentren respuestas. Nuestro amigo y colega Alberto Del Arco se adentró en uno de los hospitales más embrujados de Argentina. El hospital fue abandonado hace mucho tiempo, en 1934. En los espacios del hospital, solo atendían a mujeres con tuberculosis. En este, vivirían momentos realmente aterradores. Eso. Yo también, Beto. Pero, ¿sabes qué? Ay, cabrón. ¿Por qué se ve ahí como unos ojos, güey, iluminados? ¿Sí ves, güey? A ver, échale tu... Tú, 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 tú. ¿Qué cosa es esa, güey? Veo como una persona de blanco parada, güey. ¿Sí? Como una persona de blanco parada, medio alta. Y como un... No sé si se han vestido una bata o algo así. Pero lo veo bien loco, güey. No sé si... Güey, no alcanzo a ver. No sé si es mi imaginación, güey. En mi cámara no sé si se alcanza a ver. No veo, güey, no veo. Hay mucha oscuridad y estoy lampareado con tu luz. ¿Nos acercamos? ¡Hay alguien! Y luego veo algo como unos ojos arriba, güey, como si brillaran. ¿Sí ves? Como si fueran... ¡Hola! ¡Hola! Oye, ahí hablar. Beto, eso parece una mujer. Sí, es lo que te digo, güey. Parece una mujer. A ver, con el zoom se ve o no. Es que no me deja ver tu luz. Ah, perdón, perdón, déjala, quito. Ay, güey. Mientras recorrían los pasillos de este recinto, lograron escuchar muchos lamentos y en un punto se toparon con una extraña figura oscura parada al fondo de uno de los pasillos. Esta parecía ser la figura de una mujer. Más adelante, Alberto decidiría hacer una sesión con la Spirit Box. ¿Apago? Sí. Tiene un viso nocturna, ¿no? Sí. Ok. Ay, tú, güey. Ah, tu pinche. Creo que escuché un hola de mujer. Hola. Buena noche. Hola. Ay, güey, siento bien feo. Yo también, güey, siento de noche. ¿Oíste, güey? ¿Oíste, oíste? Siento bien feo en la espalda, güey. Yo en la espalda, en la espalda. Si tú quieras, güey, no sé si alguien estuviera aquí pegando con nosotros. Exactamente. Hola. Buena noche. ¿Hay alguien aquí? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ay, no, 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 no. No seas un ma... A ver, güey. O dijo Ana, o nada más fue un lamento. ¿Tú qué crees que haya sido? No, yo siento que fue un lamento. Un lamento. Ay, güey, vito. Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué dijo? Befa. No, dijo mi fa. ¿Mi fa? ¿Mi familia? Mi fa. Mi familia, puede ser. Ay, no. Ok. ¿Extrañas a tu familia? ¿Por qué no vas a la luz? Más adelante en el recorrido, Alberto junto a su compañero lograrían captar el espíritu de una mujer detrás de ellos. Es un respiradero. Órale. Ha sido más macabro. Guau. Voy a apagar mi luz para no llamar mucho la atención. ¿Qué suena? ¿Será de la carretera? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? Beto. ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? Alguien estaba parado aquí. ¿Y no lo grabaste? Sí. ¿Sí? Enfrente de nosotros. Ahí. Ok. Lo bueno es que lo tienes, ¿correcto? No. ¿Cómo era? No sé, una persona está aquí, aquí. Ay, no, no. Obviamente no creo que haya estado vivo, ¿correcto? No. La impresión que se lleva el camarógrafo es tan grande que tuvieron que salir del lugar y abandonar la expedición. Pero esto ha generado varias teorías en los comentarios del video que dicen que quizás haya sido alguien que estaba dentro del lugar y quería hacerles daño. Mientras otros piensan que si captaron a un espíritu de una mujer, lo que sí es cierto, es que este lugar tiene una alta concentración de energías y eventos paranormales. Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas que quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad, quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse, allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Hola, mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.